Señoras y señores Ahí está la presentación de don Armando Gaitán Y este desfile de las féminas El hijo del perro Aguayo O el perrito como usted prefiera llamarle Se lanza a todo galope Y deja así Inanimado al 440 Casas Esta es la suerte que está corriendo Shocker Y no me pregunten más por el 440 Porque la rabia que tiene El hijo del perro Aguayo es trupebunda Recuerden la rivalidad que hay con el hijo del santo Y aquí está la aparición de Héctor Garza también En esta México Está acabado, está acabado Héctor Garza Héctor Garza y el rabioso del perro Héctor Garza ¿Cuál ha acabado? Está en plenitud este norteño Héctor Garza Pero que te dio esos chiles en vinagre Estamos pasado el vinagre Magadán Sin embargo tiene razón Miguel Doble equipo Hijo del santo en graves aprietos Lo dejaron como sándwich Y ahí está en plenitud este norteño Y ahí está el terrible Alando fuerte a todo lo que da Se le oscureció de pronto el cabello Miguel Sí, así es efectivamente Vaya manera de iniciar esta batalla Los rudos se fueron rápidamente al ataque El hijo del perro aguayo Al que le dio de comer Que fue Joker Le mordió el zapato, doctor Joker lo trajo Joker lo trajo de su rancho Para que fuera citadino ¿Y qué se ganó? ¿Para qué lo trajo, doctor? Para que se oreara Le compró zapatos Le compró zapatos Lo enseñó a lavarse la boca Eso no es cierto, doctor ¿Cómo no? Que se ha superado el terrible Te lo creo Pero de eso A tales extremos Me parece que es mentira Aquí se lanza el terrible Con ese codazo Mientras tanto Señoras y señores Amables amigos Aquí tienen ustedes A este que es El terrible santo Enmascarado de plata Aquí lo están aterrizando Una diferencia Morfológica Una diferencia física Considerable Ven a la masa Alector Garza Por Dios Se lo ablanda el negro Para que el perro no aterrice ¿Qué es eso? Es trabajo de equipo ¿Qué es eso? ¿Cómo es trabajo de equipo? No hay orden No hay una observancia Para las reglas Pero cada quien El himno nacional No se lo saben Cada quien tiene una misión Dentro del rombo de batalla De 6x6 Ven nada más Están trabajando menos Están cansando menos Por supuesto En el momento en que Aplican la artimaña Del montonero Héctor Garza Y el terrible Se lanzan de esta manera Mira nada más Al unísono Pero llega El plateado El hijo del santo Llegada también Del hijo del perrito ¿Qué es eso? Miguel Lastimó la espalda Al negro Como auténticos Rufiares Se muestran estos hombres Como egresados De la santa inquisición Utilizando Todas las armas Posibles El terrible Garza Y el perro aguayo Ah que tercia De angelitos Como auténticos Depredadores Del cuadrilátero Observen ustedes ¿A qué están tomando? Al hijo del pato Soria Vaya de educadora Que le aplican Ahí está Garza Que va A las cuerdas Está allá Sobre la tercera Que es lo que va a intentar Mortal hacia atrás Ahí está Con giro ahí El movimiento Vistoso de Garza Sobre Shocker Está lastimado Shocker en verdad Lo Gira inclusive Hacia afuera Del cuadrilátero Baby Richard Y ahora el turno Para el plateado Aquí está El hijo del santo Entre los tres Bueno pues así va a ser Muy difícil Para los técnicos Que es lo que intentan Estos hombres Ahí Lo depositan El alor A un crotch Y viene Con la lanza El hijo del perro aguayo Eso es un abuso Miguel es indignante Está luciendo El perrito Tres contra uno Por Dios Claro Pobre negro Está allá Descuartilado Que sabe lo que tiene Miguel Si como no Vaya que si no Aquí estamos Que es lo que tiene El negro Vean ustedes Ahí tienen A Shocker Preparan Ahora Garza Las cosas Las cosas han cambiado Radicalmente El hijo del perro aguayo Muy cerca De nuestro palco De nuestro palco De transmisiones Ahora ya Se aleja Se le ve el miedo No quiere subir Se le ve el miedo Al perro No sabes lo que dice Está transparente Ya le tiene miedo Al perro Está decidido Bueno pues ahí están Precisamente los capitales Frente a frente Negro Casas Y el hijo del perro aguayo Golpes al pecho Ahí como se dice Dándose pechito Estos hombres Mete patadas Una habilidad De este negro Casas Sin embargo Lo sujeta Y golpea Con el antebrazo El hijo del perro aguayo Ahí continúa El estilo seco Recio De este hijo del perro aguayo Y el público Se mete con él Vuelve al ataque Negro Casas Habilidad De las piernas De este Pepe Casas Vamos a ver Que es lo que intenta Toma distancia Cuidado Ahí se proyectan Esas patadas Sobre la cabeza Del perro aguayo Que manera De castigar Del negro Casas Otra Otra Pide el público Y al público Doctor Lo que pida Efectivamente Héctor Garza Ya va A salvar al perro De que se lo lleve La panel Aquí tienen ustedes Amables amigos Las condiciones En que queda El hijo del queridísimo Pedro Aguayo Damián De Hinojos Aparece Ante Choker Choker Sabe que tú Estás en ese Clan Magadán No, no, no Existe un video No Choker está hablando De más Doctor Mientras tanto Ve nada más Como proyecta De esta manera Ahí está Pasada De frente Y tienen a Héctor Garza Es este Qué bonito Y ahí está Choker El 1000% Guapo El grito de apoyo Para Santo El emasquerado De plata Se burla Se burla de él Se bofa El terrible Una diferencia Notable En la estatura Y torrelaje Pero en la lucha libre No es factor Determinante Se cuenta Con otras características Aquí lo demuestra El santo A base de inteligencia De habilidad De técnica Hábil Se muestra El plateado Aquí está Precisamente La tijera Sacando del cuadrilátero Al terrible Y hace el relevo Con Schoker Y ahí está Garza Una función Redonda Como se dice Una extraordinaria Sesión De lucha libre Ahí está Garza Conectando Con la derecha Viene Schoker Ahora Lo piensa Vuelve a conectar Héctor Garza Una cachetadita Ahí como no queriendo La cosa Por parte de Schoker Y bueno pues Dándole duro Héctor Garza Sin embargo Viene por la venganza Schoker Ahí está Yair Soria El hijo del pato Y de San Juana La reina De los palenques Domardo Ahí está Schoker Poniendo La bota Sobre su rival Héctor Garza Tiene que salir En una salida De bandera Cortita Y después Vean esto Una evolución Bellísima Que realiza Héctor Garza Y quiso golpear A Schoker Pero vaya reflejos Del jalisciense Schoker Se lanza Nuevamente Yair Soria Es un hombre Hijo del pato Soria Lo tiene Toque de espaldas Tres latidos Corazón que se detiene Viene el hijo del santo Con ese tope Impresionante Negro Y perro Perrito Aguayo Se encuentran También Se encuentran Está huyendo Magadán Dilo Ya no tiene caso Doctor Está huyendo Le tiene miedo Al negro Ya no tiene caso Esa es una actitud De cobardía Totalmente De acuerdo Como es cobarde Está huyendo Magadán Inteligente Doctor Como inteligente Al estar Que fue durante Muchos años El sexy symbol De los Estados Unidos Aquí está El perrito Aguayo Ahora sí El perrito Tiene rabia Y quiere acabar De una vez Por todas Con el 440 Pero se ha encontrado Con la horma De su zapato Doctor Ahí sí El perrito Ahí sí El perrito Cuando se fue Miguel Que dices Que era la estrategia Sí ¿Verdad? Bueno pues Héctor Garza Ahora Está tomando Al santo Atención Aquí lo tiene Fuera del cuadrilátero Este es el perro Aguayo Y sobre el poste Ahí proyectó Al hijo del santo Y ahora Shocker En esta reacción Tomando al terrible Busca la puerta Ya Al terrible El grito De apoyo Precisamente Para Shocker Parecen ya Recuperados Los técnicos Vamos a ver El hijo del santo Esperando ahí Ahí lo tiene usted A Héctor Garza Y el grito De apoyo Desde las alturas Para el santo Situación Que molesta A Héctor Garza Se burla Se acerca El plateado Y ahí está La patada De Héctor Garza Auténticos Juniors Estos gladiadores Ver ustedes Al santo Girando perfectamente Para llevarse a Garza Y ahí está La tijera Bien aplicada Sobre Héctor Garza Lo saca del cuadrilátero Y va A buscar pleito En la misma esquina De los rudos Se mete el terrible Pero ahí está ya Shocker Lomardo Efectivamente Entrada Del perrito Aguayo Ya más tranquilo Como que ha tomado Un respiro Este gladiador De primera El terrible Que va De Viento Rehuye Magadán Rehuye El combate Ya se va No doctor Simple y sencillamente Está esperando El momento oportuno Para atacar Como llena Eso sí Eso se llama Estrategia Doctor Ese Sí Efectivamente Doctor Como atacan Los animales Depredadores Como Como atacan Buscan el momento Por Claro Y bueno Pues aquí está Shocker Atención con el terrible Candado Candado Japonés Candado De frente Lo proyectó Hacia la lona Se mete Garza La patada Al muslo Doble Nelson Ahí Sobre Shocker Y la patada Del terrible Se la lleva Garza A tiempo Se quita Shocker Atención Ahí tiene Al terrible El tope Del hijo Del santo Y tope Suicida Entre segunda Y tercera Del plateado Sobre Garza Y ahora Vamos a ver A Shocker Aquí frente Al terrible Ahí lo Proyectó Lo clavó Prácticamente La lona Va a las cuerdas Shocker Con esa patada Está sacando Al terrible Del cuadrilátero Doctor Efectivamente Aquí tienen Ustedes A Shocker Una Rella Enorme El vuelo De Shocker Directamente Sobre Terrible Que le pega Exactamente En el ojo Y aquí tienen A la estratega De Magadán Y de Miguel Hinares El perro El perro Está acribillando A Super Negro 440 Casas Señores Y señores Amables amigos Aquí tienen Ustedes La forma Como se sale Este Que es Super Negro 440 Casas Ahí lo Está llevando El Héctor Garza Se quiere meter Pero Super Negro Le está impidiendo Va ahora Directamente Con una palanca Al brazo Derecho Sobre el perro Tómalas Patadas Patadas Precisas Y regresa El perro Con una velocidad Endemoniada Y en abucheo Generalizado No se hace esperar Ahí tienen Ustedes La casita Y está Arribando Los deben Descalificar Bueno pues aquí Ahora Garza Buscaba Al plateado El perro Tiene ahí Al negro Atención Porque cuenta Con el apoyo De Garza Cuidado En problemas El negro Casas La lanza Sobre el negro Y lo tiene Con las espaldas Claras Fuera Ahora Ahora eso si es Correcto Eso si es correcto Doctor Totalmente Correcto Hubo algún problema Lo sujeta Garza Y le llega Con una No Vas a ver Aquí te está saludando Héctor Garza Bien 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 por Héctor Garza Que hizo su trabajo Bien por Héctor Garza Ponle un depa